Hola, mi nombre es Joan Capetillo, soy de la región de Coquimbo y estoy participando para el festival Canta Antena Canta 2021 desde casa. A continuación interpretaré tango mano a mano. Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que has ido. En mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente, yo sé que me has querido. Como no quisiste nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, cambiaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los borlacos del otario, los tiras a la marchanta. Como juega el gato Paula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones. Donde triunfan y claudigan milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte mano a mano, vos quedado. No me importa lo que haces o lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pongado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés, se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que esta escamala tenga besos duraderos, que te habrá de las paradas con cafichos milongueros. Y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo, y no queden esperanzas en tu pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta algún consejo. Acordate de este amigo que ha de curarse el pellejo. Pa' ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.